Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana Los Andes. Seguimos apostando por ti. 36 años de experiencia, una moderna infraestructura y miles de profesionales exitosos respaldan tu formación. Tenemos una amplia oferta de maestrías, doctorados y especializaciones para tu crecimiento profesional. Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana Los Andes. Examen de admisión 25 de agosto. Infórmate en Avenida Giraldez 231 Huancayo. ¡Gracias!